Ustedes querían saber por los talles especiales, talles grandes, talles pero reales, porque tenemos a veces XL que no son XL, cada vez lo hacen a los talles más chicos, ¿no es cierto? Y bueno, yo sí trabajé siempre con talles especiales y gracias a Dios los consigo, pero no siempre cosas lindas. Entonces, eso es una problemática habitual y que mucha gente por ahí se ha quejado a lo largo del tiempo, de decir, bueno, necesito un talle grande pero no consigo lo que me gusta, porque no es lo mismo, no se hace la misma variedad, eso es una realidad que ha atravesado todos estos años. Sí, 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 es así, es así, la señora viene y ya te dice, habrá talles como para mí, yo siempre le digo sí, en este lugar sí, porque yo siempre me dediqué a eso, a los talles grandes, ¿no es cierto? Y señora sobre todo. Y a veces hasta jóvenes vienen con, ¿no es cierto?, que tienen un tallecito grande, que no consiguen, y bueno, yo sé traer vestiditos y todas esas cosas a veces para fiesta, ¿no es cierto?, como para más jóvenes. Y bueno, siempre trayendo novedades, a mí me gustan las cosas lindas, me es difícil conseguirla, pero doy vueltas, vueltas, y bueno, gracias a Dios tengo viajantes que saben mis gustos y me están trayendo cosas lindas. Vemos que tiene una gran variedad de ropa y sobre todo en estos talles grandes que estuvimos hablando y mencionando anteriormente. Hace muchos años que tiene el comercio, ¿le cuesta todavía conseguir, tiene que indagar mucho a la hora de conseguir, bueno, distintos modelos de los talles especiales, teniendo en cuenta que hay una ley de talles ya hace unos años que está vigente y que debería respetarse. Sí, esa ley está vigente, pero no siempre se consiguen cosas lindas. A mí ya de por sí, ¿no es cierto?, los viajantes que me visitan me traen talles grandes, pero no es fácil conseguirlo. Yo antes viajaba a Buenos Aires y bueno, tenía que dar vueltas para conseguirlo. Tenía ya mis negocios, ¿no es cierto?, exclusivos. Pero es cada vez menos, es cada vez menos. Y justamente estuvo el otro día una señora y me dice, Marta, no cierres nunca, porque la verdad que hace 21 años que yo estoy con el negocio, ¿no es cierto?, con el negocio. Aparte, ya cuatro años antes ya me había dedicado a vender ropa. Pero bueno, le digo, no, no voy a cerrar, no voy a cerrar, claro. Están todas con temor, ¿no es cierto?, por lo que es este momento, que no es fácil, ¿no es cierto?, y que la gente está con lo justo. Y bueno, tratamos de darle la oportunidad que ellas tengan sus talles. Ayer justamente vino una señora y me decía, ay, me mandaron acá, no sé si voy a conseguir. Le digo, sí, acá conseguís. Haga conseguida, tranquila, que yo me acuerdo siempre de las más rellenitas. Otro punto a tener en cuenta que tiene que ver con los talles especiales es el precio. Siempre los talles especiales suelen ser más caros que el talle convencional. ¿Eso sigue siendo también así? Es relativo, es. Están las cosas, ¿no es cierto?, de fiesta y eso, que sí, por supuesto, siempre son un poquitito más caras. Pero, no, los precios se mantienen, digamos. Está el aumento, como todas las cosas, ¿no es cierto?, ese aumento que es real en estos momentos y que no lo podemos hacer de menos porque cuando te llega el viajante y te hace la factura, ¿no es cierto?, tenemos que abrir los ojos cada vez más grandes por la suma. Pero bueno, gracias a Dios que las conseguimos. Justamente me entraron ayer camperones en talles grandes, camperas, pulóveres y, bueno, remeras, remeras muy lindas. Pero los precios, digamos, se mantienen, es relativo porque el aumento está, chicas, lamentablemente. Es una realidad de la circunstancia económica por la que está atravesando el país y eso no se puede negar. Sí, 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 por supuesto. Y, bueno, le tenemos que hacer entender a la señora que cuando vamos al supermercado vemos la diferencia y, bueno, acá también se ve. Entonces, ¿no es cierto?, uno trata de ser lo menos posible, pero bueno, llegado el momento tenés que cubrir. En cuanto a lo que se usa para este otoño-invierno, vemos que en lo que son los diferentes locales de ropa más juvenil, hay brillos, se usa mucho lentejuelas, se usa mucho dorado. ¿Se consigue también esto en talles especiales y qué es lo que se usa para esta próxima temporada? Sí, 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 se consigue. Y, bueno, el animal prism está con todo, ¿no es cierto? Y, bueno, los colores dentro de los beige. En realidad están la mayoría de colores, porque está el negro, está el blanco, está el rojo, está el azul. Las combinaciones son muy lindas y, bueno, en realidad, verde musgo también. Los colores que entran y, bueno, según las marcas, todos los años, cada temporada, ¿no es cierto?, lo nuevo son colores de moda. Bueno, entonces en MV podemos conseguir tanto ropa para señoras como también para juveniles y talles especiales, que es lo más importante. Sí, 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 que cuesta conseguir.